La dirigencia estatal del Partido del Trabajo afirmó que el PRD sigue extraviado en la derrota, pues mientras sus adversarios ya tienen definido candidato a alcalde de Morelia, las izquierdas apenas lo anunciarán mañana. Dijo que el PRD debe fijar su postura porque su indefinición está afectando a los partidos de izquierda que van juntos a la elección del 1 de julio. Para empezar ya se perdió el tiempo de la pre-campaña y entonces estamos perdiendo tiempo. Nosotros hacemos un deshorto al PRD para que rápido resuelva y si no, pues ya también para nosotros resolver. Reginaldo Sandoval dijo que el PT respetará la decisión del PRD, pero debe darse prisa para ponerse a trabajar en elección extraordinaria. Con información de Ramsés Segundo Informa, Guasar TV.